del momento. Buenas noches, en la Retro Intel estamos preparados para llevarles toda la información generada en el día. Acompáñenos en nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Operativo del DASI capturaron a dos peruanos que venían celulares robados. Además, los rellenaban con plastilina y engañaban a los interesados. Doble feminicidio en Potosí. Cuatro hombres fueron aprendidos. Son sospechosos de haber vejado y asesinado a dos hermanas. Explotación sexual. Una menor de 16 años será comercializada en la zona 16 de Julio del Alto. La policía la rescató. Ella era ofrecida por Internet. Hombre desaparecido. La policía busca a Nicolás Holcén, un ciudadano de Luxemburgo que fue reportado como desaparecido en Bolivia. Operativo en la zona sur. Aprendieron a dos hombres que amenazaron a dos policías en Chasquipampa. Ambos tienen antecedentes policiales. Accidente en el Alto. Tres vehículos chocaron en esa ciudad. Cuatro personas resultaron heridas. Implementación del SUS. El director del Hospital del Tórax afirma que ya no hay espacio para recibir a más pacientes. El tiempo de internación se reduce. 19 horas con 31 minutos el desarrollo de toda la información y sus detalles en instantes nada más.